Llegó el momento de que conozcas cuál es tu desafío cero. Bienvenida, Emilia, a Desafíos Cero. Tu desafío cero es poner a prueba toda tu audacia y tus encantos para convencer a los obreros de una obra en construcción de que bailen una coreo con vos. No. Hola. No, no puedo. Está bien, gracias. A buscar otra, no hay otra. Permiso. ¿Tu nombre? Alejandro. Y necesito que vos y que todos los chicos bailen conmigo una canción. Sí, si los chicos se animan, yo no... Yo los chicos los convenzo, es una horita. Necesito que bailen conmigo una canción y Alejandro me autorizó. Entonces me dicen que sí. ¿En serio? Sí. Contale, no lo hago en un rato. Ahí y ahora es así. ¡Ey! ¿Cuántos te metes? ¡Ey! Una, dos, tres, patadas al piso. Cuatro, cinco. ¡Ay! Volviendo la cintura. Agarra las palas como si fuese una guitarra. Al revés, gordo. ¡Ven! Son geniales. Son vendidas. Vamos con toda la actitud. ¡Eso! Si los quieren, los vamos. ¡Ahí! ¡Brazos, brazos! ¡Ven! 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 ¡Gracias!